El calentador solar, la verdad es una gran ayuda, un gran beneficio, porque ya no tenemos que estar preocupados para cuando no hay gas para podernos bañar. Es un gran beneficio. La verdad sí estoy muy agradecida con el Comité de Colonos, y en especial con la Presidencia que nos pone estas ayudas, porque la verdad sí hay mucha gente que necesita y la verdad que sí está llegando a las personas que de verdad lo necesitan. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.